Entonces, estamos grabando y aquí estoy con la guapísima Manuela Venus en Instagram. ¿Cómo estás, Manuela? ¿Me escuchás? Sí, te escucho súper bien, ¿y tú? Te escucho bien, excelente. Muchas gracias, Manuela, por venir. No, gracias a ti. Gracias, de verdad. Muy contento de tenerte aquí. Cuéntame, cuéntame un poco, ¿qué tal tu día? ¿Qué has hecho hoy día? Bueno, ha sido complicado el mes. He estado complicado el mes porque tuve una cuestión de salud, entonces he estado en casa hospitalizada. Hace poco me dieron de alta, pero ya recuperándonos. ¿Qué pasó? Tengo un tema en uno de los riñones. Aún con exactitud no sabemos qué es. Tengo unos exámenes el lunes, a ver si podemos detectar qué es exactamente y poderlo empezar a tratar. Ok, ok. Muchas bendiciones para ti, mucha energía positiva. Tú sabes que la mente puede todo, así que si estamos positivos, vamos a estar sanos, ¿correcto? Así es. Bueno, Manuela, es que pena que me cuentas eso, pero yo te veo muy bien, te veo súper contenta, alegre, súper sana, ¿no? Sí, es que como tú dices, que la mente puede todo, una mente positiva. Y dos, que siento que esto fue atraído por el universo. Totalmente, totalmente. Cuéntame un poco, ¿por qué estás empezando de tu carrera artística, estás empezando en esto? A ver, yo, aparte pues de trabajar y estudiar, también soy mamá, hace un tiempo hice un máster en marketing y publicidad y de una de las clases que yo tenía salió un proyecto muy bonito que quiero empezar a poner en marcha, que se llama Power Girl. Bueno, básicamente quiero que sea una plataforma, sea tipo TikTok, que soy muy activa en TikTok, no tanto en Instagram, donde las mujeres puedan encontrar un espacio donde se identifiquen con historias, donde puedan encontrar ayuda, algo que las empoderen. Entonces, pues este tiempo que he estado acá en casa, como que más tranquila, sin tanto tema de trabajo, sin tanto tema de universidad, he tenido más tiempo de pensar y proyectarlo y justo llegó tu publicidad. Mira, qué coincidencia, qué coincidencia. Y qué lindo todo lo que me cuentas, me parece interesantísimo. Hemos tenido muchos emprendedoras aquí, justo acabo de terminar una entrevista con una emprendedora mamá también, que tiene sus productos para la alimentación de los niños. Vas a poder ver la entrevista en el canal y todo, ella también tiene una comunidad de mujeres aquí en Perú que van a esto y qué lindo que también quieras aportar en esto, ¿no? Bueno, cuéntame un poco, ¿qué edad tiene tu pequeño? ¿Tienes un hijo, una hija? No, y lo más gracioso es que mi hijo es peruano. No, ¿en serio? Sí, yo viví seis años en Lima. Ah, mira. En Lima me enamoré. Sí, en tiempo que el papá de mi hijo, mi hijo nació en Perú. Cuando las cosas se terminaron, yo retorne a Colombia y vivo acá con mi hijo. Mi hijo tiene siete años. Guau, no te creo. Mi hijo tiene siete años. ¿Sí? Increíble. Entonces, es como que en toda esta época de pandemia, yo lo llamo mi tiempo oscuro porque había recién llegado a Colombia a empezar de cero, en plena separación. El niño estaba súper chiquito, nos encerraron, todo el mundo con el tema del COVID. Sí. Entonces, llegó pandemia y yo empecé a hablar con una psicóloga y me hice muy amiga de ella y en este tema le pregunté en algún momento, oye, ¿atienden muchos casos con mujeres? Y eso me dice, sí. Y es muy triste porque todo se detonó en pandemia, hay mucha violencia intrafamiliar y mucho tema de violencias a la mujer. Entonces, llegó la incógnita porque hay tantas mujeres que aguantamos tantas cosas. Y llegamos a la conclusión que sobre todo por falta de ingresos o por falta de trabajo o por falta de saber hacer algún oficio. Porque la mayoría como que le decían, es que si yo me voy, ¿quién va a mantener a mis hijos? O es que si yo me voy, ¿quién me va a mantener? Entonces, de ahí nació la iniciativa de Power Girl, de decir, bueno, creemos un espacio donde las mujeres no solamente encuentren este apoyo para desahogarse, donde sepan que no las van a juzgar ni nada por el estilo, sino que también podamos estar acompañados de profesionales tipo psicólogos. Si en algún momento acá en Colombia hay algo que se llama ICENA, que es como una universidad pública de que dan técnicas y tecnólogos que ellas puedan aplicar, puedan aprender algún oficio y decir, listo, yo me puedo ganar mi dinero yo, yo no tengo por qué aguantarme a nadie. Y esta ayuda psicológica, pues, porque también se crea una dependencia emocional, que eso va pegado, pues, de ahí. Y entonces, listo, el proyecto quedó en papel, yo, pues, continué con mi vida, mi trabajo, mi hijo. Entonces, acá estamos el universo conspirando. Me dices que el proyecto quedó en papel, no se llegó a ejecutar. No sé, o sea, el proyecto se presentó a la universidad y yo luego ya ingresé a trabajar, porque en el momento que yo estaba haciendo este máster, yo no estaba trabajando, entonces yo lo dejé en papel, no lo llegué a ejecutar. Luego empezó toda esta era del TikTok. Entonces me empecé a meter por ahí. Ahí en TikTok van a encontrar lo que vienen a ser el tipo de TikTok de canciones, también me van a encontrar hablando lo que nosotros decimos acá, publicar mentemierda, también me van a encontrar hablando de amiga, no te lo aguantes, déjalo, o de tú puedes con todo, etcétera, etcétera. ¿Cómo te puedo encontrar en TikTok? Como arrobaela. Ahora te encuentro. Arrobaela. E-L-A, sí. A ver, espera. A ver, ¿qué es esto? E-L-A, ¿correcto? A ver, espera, me salió todo. E-L-A, sí. Arrobaela. Es eso. Déjame, yo confirmo si el arroba así salía así. Ajá. Ah, bueno, no, mentira. Sale arrobaela nranjo. Nranjo. ¿Así? Ajá, R-A-N-J-O. Ella es, ella eres tú, ¿no? Elanranjo. Sí. Ah, a ver, te voy a seguir. Ahora tienes un nuevo seguidor. Ah, muy bien, ¿no? Entonces, ¿ya tienes más o menos tiempo haciendo actividad en redes? Sí. Sobre todo, es que el tema del Instagram no lo muevo tanto. Y bueno, lo notaste, lo tengo privado como tal. Soy mucho más activa en TikTok. Sí. ¿Cómo te decidiste a empezar a publicar en TikTok? En pandemia. En pandemia. En pandemia no había más nada que hacer que eso. Sí, no, y ahora es este, digamos, yo veo que es como un, como una, no una protesta, pero un, como dejar un ideal en claro que ahora las mujeres pueden salir bailando, mostrando todo, divirtiéndose, pasándola bien. Y no hay nadie que te puede decir que está mal o que tiene algo de malo. Entonces, eso es algo que, que se está fomentando mucho ahora con la independencia de la mujer. Como tú dices antes, como una mujer depende de un hombre, entonces el hombre machista le dice, vístete así, no hagas esto, no hagas lo otro, porque si no, te va a mantener. No, y más allá de eso, el tema, no solo, dame un momento, afuera, afuera. Oh, es tu perrito. Tengo un perrito muy intenso. Ajá. Perdón. No es todo el tema tampoco del hombre, sino también hay que, y lo noté mucho cuando fui mamá. Ah, las mismas mujeres. Las mujeres, o sea, las mujeres nos damos un palo y duro, o sea, nos damos duro, duro, porque era como que, digo, era como que decir, ah, es que tú eres mamá, tú ya no puedes salir. Ah. Es que, como tú eres mamá, tú ya te tienes que dedicar al hogar, y etcétera, etcétera, o sea, así un montón de cosas. Entonces, yo digo, ¿por qué? Pues, el hecho de que uno es mamá, en definitiva, no detiene el hecho de que tú también eres mujer, también tienes derecho a seguir estudiando, a seguir trabajando, a hacer tu vida social, con amigas, en mi caso, que soy una mujer separada, volver a rehacer mi vida, etcétera, etcétera. O sea, es que una cosa no tiene que ver con la otra, pero estos comentarios, lastimosamente, casi siempre vienen de otras mujeres. Sí, bueno, tienes todo el derecho a rehacer tu vida, yo pienso que es algo cultural, me imagino que es una de mujeres, por lo general, en Colombia, en Latinoamérica, porque en Europa, en Estados Unidos, se ve mucho mujeres independientes que no, ni siquiera te hablan de tu vida, ni te critican, ni nada, no se meten contigo para nada. Cada quien es lo suyo, cada quien vive su vida, como mejor le parezca. Pero sí, es algo más de Latinoamérica. Sí, me parece. Entonces, bueno, como te decía, la primera parte de la entrevista es sobre que me cuentes un poco lo que haces, todo realmente es una gran oportunidad, porque creo que sí vamos a poder trabajar en este proyecto de Power Girl, y hay muchas mujeres que les interesaría esto, entonces es una oportunidad para que tú puedas conectar con otras mujeres, hacer crecer tu exposición, tu trabajo, ¿no? Entonces, ahora voy a cortar el video, por ahora, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, ¿correcto? Perfecto.